Bueno, intenté hacer tipo una pantalla verde para hacer algo más épico, un poco hecha mierda porque no se ve completamente mi skin, o sea, se ve de otro color Pero bueno, ¿qué se le va a hacer amigo? ¿Puedo poner esto repiola? O sea, mira, o sea, está bien, ¿me entiendes? En realidad es una mierda, por eso lo voy a explotar Y sí gente, hoy vengo a traerles correctamente el evento de Battle Royale de 100 personas Y sí, como ya dije anteriormente, después de los Squid Game que amigo estuvo, bueno, en los juegos del Cuernavaca, imagínate Estuvo bastante épico, me gustó, aunque han salido varias cosas mal Pero en sí, fue una de las cosas que más me encantó hacer porque había gente, interactuábamos y todo repiola Y hoy vengo a traerles, hoy vengo a traerles un Battle Royale que va a durar alrededor de una hora y media a dos horas Primero que todo, van a haber 100 jugadores, de las cuales la mitad van a ser seguramente youtubers de Minecraft Bedrock o de Minecraft Java Va a poder estar en este Battle Royale de 200 dólares, amigos O sea, y bueno, yo pensaba traer a 100 youtubers, pero obviamente ni de pija van a entrar 100 youtubers Porque la otra vez que hice los Squid Game creo que entraron como 27, 25 y invitamos como a 35 Así que seguramente vayan a estar 50 youtubers o alrededor de 50 Y los demás van a ser suscriptores del canal Así que sí, este es un momento, voy a dejar que varios suscriptores entren Y sí, ahorita les voy a decir como pueden entrar, les voy a pasar el Discord, no va a estar todavía En un próximo video voy a pasarles el Discord y todo Y sí, bueno, ustedes conocen el Fornite va, ok Va a ser así, va a ser la misma temática Vamos a estar en un, vamos a ir en un taxi, literalmente volando en el aire Obviamente todo esto va a estar hecho desde el Minecraft Va a ser con comandos y con algunos plugins No va a haber mods, porque bueno, no se puede poner mods en Jersey, como comprenderán Pero bueno, ya veré la forma, luego con el E-Trust, mi ingenio de una que otra cosa Y sí, van a haber armas Pero eso les explico después porque no van a ser armas como el... Esto, ¿sabes? O sea, esto no Como algunas personas estarán diciendo, amigo, yo juego en móvil Saben que los de PC me van a recoger Saben que los de PC tienen el cooldown, ¿no? De que cada vez que golpeas, pues tienes como un cooldown para hacer daño Al menos de la 1.18 para arriba Los de PC van a tener el cooldown, pero los de celular no Y ahí viene el problema Las personas que sepan jugar muy bien en el celular Nos pueden recoger a los de PC, literalmente Si sabes jugar de celular bien Ojo, cuidado con ese tipo Pero nada, yo quiero participar Porque en el evento de la Squid Game no participé Y me dio altas ganas de participar Y dije, lo voy a estar haciendo yo todo Igualmente este evento seguramente vaya a salir dentro de un mes Un mes y medio Ya les voy avisando Lo digo esto para que varias personas ya estén al tanto Porque hasta hoy en día me están llegando mensajes del Squid Game Y digo, puta madre, amigo O sea, ha pasado como dos meses de esa mamada Así que nada, ahora sí les voy a explicar un poquito Las temáticas de las cuales va a conseguir De las cuales va a consistir el Battle Royale Primero que todo, ya dije, van a ser 100 personas Pero, 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 pero Van a ser en escuadrones O sea, cuatro personas van a estar Bueno, cuatro personas van a estar unidas Para poder ganarles a todos Y el premio se va a repartir en mitad O sea, tipo, si un equipo O sea, si las cuatro personas ganan A las 100 que existen Van a llevarse cada uno 50, 50, 50, 50 Pero, si una de esas personas muere En el transcurso de la partida Esa persona es eliminada Y se divide equitativamente Que si quedan tres sería 75, 75, 75 No voy a poner los puntos decimales Porque no Y si quedan dos 100, 100 Y uno se lleva los 200 dólares El solo Y amigo Amigo, te juro que este evento O sea, si el Squid Game Estuvo bastante épico Al menos para las personas Que estuvieron dentro Tristemente las que no pudieron ganar Pues, lo siento Pero las personas que estuvieron dentro Al menos el primer día Segundo día Estuvo bastante épico El tiempo que duraron Y nada Este evento va a durar solamente un día O sea No se preocupen Solamente va a durar un día Pero va a durar una hora y media Dos horas La partida Va a ser todo transmitido por YouTube Al menos desde mi canal Yo lo voy a jugar como espectador Pero bueno Espero que les guste el evento La verdad lo voy a ingeniar súper épico Si quieren seguir apoyando esto Por favor Dejen su like No me da nada Pero me alegra De que varias personas Estén apoyando esto Nada Compartan este video O sea, ya saben de que Si no lo gana ustedes Lo pueden ganar uno de sus amigos O una de las personas A cuales compartan esto Ya en un próximo video Voy a avisar De todas las personas que van a poder estar Y nada Me despido Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like No ha sido muy entretenido el video Pero la verdad Que la noticia va a estar muy Muy buena Así que nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like Y bueno Mañana les traigo un video normal La verdad es que no sé qué haciendo No tengo ideas Para un próximo video Pero bueno Dejenme ideas Aprovechando en los comentarios Y nos vemos hasta mañana Hasta la próxima Los quiero Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!